¿Puedes presentarme a los changos? El es Carlitos Rodríguez, el es Marta, el tío Payalé y Héctor González. Correcto. ¿Vinieron con un conjunto de roqueos? Yo el roqueo no lo... no. Van a cantar Chamamé, atención, con el deseo de siempre, cada vez que tengo Chamamé, como cuando estuvo Damacio Esquivel, digo, ojalá, ojalá algún día el Chamamé se ponga de moda en Estados Unidos y así se baila en Buenos Aires, qué lindo sería, ¿eh? Vamos, ¿qué van a hacer? ¿Qué me van a regalar? El moncho. El moncho es ideal para bailar en la cama, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Se puede bailar el Chamamé en la cama o no? En la cama, así que agarrate el pecheto que tenés hablado, agarrate al zombie, despertalo, y decirle, querido, te bailas un Chamamé conmigo, así como estamos acá, con los casacillos largos, con los superzores, con la bata, como sea, un Chamamé para ver al camameta. ¡Viva! ¡Viva! A mí me llaman el moncho, con cantinos y mi castel, una gana que se asista, en su baile el Chamamé. Y cuando llegó el compadre, con respeto y el pasto, con mi compañero volado, con mi locante al baile, de brazo, por mi compañera, a la fiesta suelo llegar, desde allí, los chicas, no me vayan, no va a fallar. A ver, yo digo, amor, si quiero meter en fuerza el acordeón, que a mí me gusta el cuevero, porque me alina el corazón. ¡Viva! 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 Guajala redonda, soy mentado por demás Y desde aquí se encuentro, como tú no voy a cantar Y con mis abujacitos, he de ser respetado Yo diré que soy esposo, y todo el día vamos a reír De la ciudad, con mi compañera, a la fiesta suelo llegar Ya que a mí los quitamos, y no me la tengo a fallar A la vez que a mí me gustan, con mi compañera, a la fiesta suelo llegar A la fiesta suelo llegar a la fiesta, que a mí me gusta de su bebé Porque ya me llaman el corazón ¡A la fiesta suelo llegar a la fiesta suelo llegar a la fiesta suelo llegar